hola hola amigas muy buenos días buenas tardes buenas noches a la hora que sea que nos estén viendo mi nombre es yari vega por si tu amiga aún no me conoces pues ven suscríbete y activa tus campanitas para que el youtube te notifique en cuanto nosotros subamos un videíto nuevo como pueden ver el día de hoy estamos yendo hacia la escuela porque va a ser el festival pues de mi hija mírenla ahí ella toda penosa todavía porque pues no se sentía confiada pero amigas me voy a estar yendo a cambiar porque pues me di a la tarea de primero cambiar a natalia y después venir me justamente llegamos corriendo chamacas corriendo miren apenas iban a bailar ellos como les comenté pues me acababa de ir a cambiar así es de que llegué barrida chamacas llegué y justamente iban saliendo para hacer su numerito lo bueno fue que les dieron pues chance a que se acomodaran y pues las dejo con el festival con el bailable de natalie ojalá les guste sigan viendo chamacas no no en ¡Bravo! Una vez que ya vimos a Natalia bailar amigas pues nos estuvimos yendo a la casa porque venía mi papá conmigo y como iba a ver Kermes pues la dejamos ahí un rato que estuviera conviviendo con sus amigos y nos venimos nosotros pues a desayunar chamacas miren aquí me estaba haciendo unas tortillitas de maíz con huevo la verdad me encantan y más si es con un cafecito por un lado así es de que esto es lo que voy a estar haciendo de desayunar pues para mi papá y para mí como pueden ver pues todavía sigue un poco malito de su pie y miren todo el tiracito que tengo en esta ocasión porque pues ahorita no me ha podido ayudar amigas pero pues ahí le hace el esfuerzo de igual manera ahorita me voy a poner y voy a dar una limpiada en todo esto de aquí miren hasta el jabón tengo acá así es de que pues acompáñenme y sigan viendo una vez que estuve terminando pues con los cafés amigas la verdad apenas le voy a hacer el de mi papá nada más estuve haciendo el mío porque ya me estoy ahora sí que muriendo de hambre amigas la verdad llegué pues corriendo para comer porque ya tenía demasiada hambre miren aquí lo voy a probar y me estuve encontrando pues unas galletitas marías así es de que las voy a estar sumergiendo en el café así es como me gusta a mí pues tomármelo cuando tengo galletas amigas cuando no pues el puro cafecito no hay más amigas y ahora sí chamacas una vez pues que ya estuve probando mi café y todo me voy a traer a mi papá para que desayune y pues desayunar juntos amigas si alguien de ustedes también lo está haciendo muy buen provecho y pues amigas aquí les enseño el platito miren así le quedó yo la verdad a mí me encanta con cápsula el huevito amigas pero también le estuve poniendo a la mitad cápsula y a la mitad frijolitos así como mi papá ahora sí más rápidos que furiosos pues buen provechito chamacas y a desayunar pues miren a mi papá ya casi terminaba y la verdad pues yo le estuve compartiendo también del mío porque pues yo sé que a lo mejor de estarme viendo comer amigas también se la antoja así es de que pues miren eh observen esto le voy a ofrecer va a decir que no y de todas maneras amigas se lo va a comer ya lo verán ya lo verán sus ojos mírenlo vieron amigas los que les dije que si se lo comió así nos dice siempre que ya no quiere y si le damos al final de cuentas termina comiéndose todo amiga así si no se lo damos también se lo come es muy comelo mi papá y la verdad pues a mí me encantó el cafecito con las galletas marías miren aquí seguía yo comiendo a mi papá no le gustan las galletas y yo le estaba animando ven apá cómete uno que te vean mis chulas vente para acá y nomás por más que le estuve diciendo no quiso amigas miren yo ya por poquito daba el botonazo pero seguía comiendo chamacas ahora sí se viene lo bueno y sigan viendo y pues motívense en chamacas también ustedes hacer su limpieza miren ahorita me voy a motivar yo porque como les dije pues me sentía muy mal y no me querían dejar hacer nada así es de que pues nadie me hizo nada amigas mi tío estuvo trabajando toda la tarde de ayer y pues también mi papá se ha sentido muy mal así es de que aquí teníamos el tiradero y pues se me juntó todo amigas así es de que ayúdenme sigan viendo por lo primero que voy a estar haciendo también pues va a ser abrir las cortinas para que esté entrando un poquito de solecito y así no tener tanto frío lo primero que estuve haciendo fue dividir pues los trastes amigas estuve empezando por todas las tazas y las cucharas que es lo más pequeño así es de que les estuve echando tantita agua primero pues para remojarlos en lo que yo iba tallando los otros que no tenían pues el café pegado abajo porque pues sí amigas casi todos los vasos estaban sucios con café con té porque me han estado haciendo tés también de manzanilla y también de canela con jengibre y miel amigas a ustedes también les ha pasado que se enferman y pues realmente no hay nada más que les ayude como les estaba comentando mi tío y mi papá pues si me ayudan siempre pero en esta ocasión pues no solamente si me regañaban si me acercaba a querer lavar los trastes porque como les comenté pues estuve toda la noche muy mala no podía ni respirar amigas pero aquí seguimos aquí andamos dando lata todavía pero pues si también me estuve retrasando pues ya vieron no subí vídeo tampoco ayer la verdad no tenía ánimos de nada amigas de nada lo que estuve haciendo fue que me puse pues a contestarles todos sus sus lindos comentarios la verdad ya me tenían impactada con tantas palabritas hermosas que me dejan ahí chamacas y nada más por eso una vez más les quiero decir muchas gracias gracias a todas y cada una de ustedes deseo de todo corazón que todos sus sueños se hagan realidad en estas lindas fechas pues de navidad y de ahora sí que unión y cariño pues amiga les deseo lo mejor a hoy y siempre no nada más por ser navidad ok y aquí seguía yo bien rápida y furiosa con ganas de acabar amigas porque me seguía sintiendo mal me dolía demasiado la cabeza los oídos ya no sabía ni qué hacer lo que quería era pues ahora sí que tener un superpoder o una varita mágica y nada más hacerle tirín tirín y ya amigas tener los trastes limpios y pues la cocina también lo único bueno que yo veía amigas es que pues ya ya solamente me faltaban las puras cazuelas y pues eso es rápido solamente que hacen mucho espacio por lo grande que están pero pues ustedes saben o déjenme saber aquí en los comentarios si también les parece lo mismo o no y entre la lavadera de trastes amigas que creen pues me volvió a dar hambre ahorita nos vamos a estar haciendo pues no sé un huevito con jamón pero mientras tanto miren me voy a estar comiendo esta gelatina es de la marca la la amiga la verdad está muy buena muy rica a mí me encantan pero no 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias por ver el video. Y la verdad. Gracias por ver el video. Y la verdad. Andaba muy feliz. Y la verdad. Y la verdad. Estuvo quedando. Digan ustedes. Si nos quedó bonito o no. La verdad. No sabíamos cómo hacerle. Para no hacer tiradero. Con el chocolate. Amigas. Pero pues. Por más que quisimos. De todas maneras. Hicimos tiradero. Y si amigas. La verdad. Me la estaba pasando increíble. Miren. Aquí ya les estuvimos. Pues repartiendo a todos. La comida. Les estuvieron dando tamales. Con frijolitos. Y una ensalada de sopa fría. Amigas. Así es de que pues. Qué más querían los chamacos. Y miren. Los tenían bien atendidos. Otra cosa. También todos estaban muy contentos. Porque pues. Estaba grabándolos. Para el YouTube. Decían. Y miren. Aquí hasta me bailaban. Para que los tomara. Pues la verdad. Yo también estaba muy feliz. Ahora sí se llevó el momento. Pues de hacer nuestro ejercicio dental. Miren. A mí también me estuvieron dando. Mis dos tamalitos. Con mis frijolitos. Mi sopita. Y también amigas. Pues mi coca. Así es de que. Pues qué más quiero. También estuve bien atendida. En lo que yo no me sentaba a comer. También la maestra estuvo comiendo. Miren. Aquí les voy a mostrar de nuevo mi plato. La maestra estuvo. La morada es la más grande Saluda a Leonardo Amigas y pues ya no les seguí grabando en la posada Porque pues también estuve ayudando a limpiar y ese tipo de cosas Pero miren ya estuvimos llegando aquí a la casa Les vamos a estar ahorita mostrando pues todo lo que Natalia estuvo trayendo Y vamos a empezar pues miren este fue el regalo que les estuvo regalando Leonardo Su compañero de escuela Que porque amigas pues ya tienen un año de amistad Y él estuvo haciendo el obsequio de esta mochila Con esta bolsita amigas y miren estos brochecitos Muy bonitos muchas gracias Leonardo por ser tan lindo amigo con mi hija Y pues miren aquí están todos los dulces que estuvo trayendo esta vez Creo que sacó más que en Halloween amigas Miren están los de su bolito que le estuvo regalando la maestra ¿O cómo se llama? ¿Un bolo no? ¿Un bolo de dulces? Bolsa de dulces La maestra me comentó que ella fue la que estuvo haciendo estas orejitas amigas La naricita y sus ojitos La maestra puso a unos niños para cortarlas Ah ustedes les estuvieron ayudando Fue la que entra la Daisy Y pues ahora si chamacas nos despedimos Este vlog ha llegado a su final Pero no sin antes agradecerles Por apoyarnos Y también amigas pues por sus lindos comentarios que nos dejan Disculpenme también ayer pues no les subí videito La verdad no me sentía nada bien Aquí Natalie fue la que me estuvo cuidando Ella también me estuvo haciendo puestecitos amigas Y también les subimos mirando una película Ya la van a estar viendo por ahí Que fue en recomendación a mi Nina También por aquí les dejo su canal Por si quieren ir a apoyarla amigas Por allá también se los dejamos Así es de que pues muchas gracias por acompañarnos Dios las bendiga Y las queremos mucho, mucho, mucho Adiós chulas Bye